Se preparando transmisión. Ya estamos. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio al evento de presentación de la guía de tutela jurisdiccional efectiva desde el proyecto después de la ley de hiperderecho. Voy a presentar los slides un poquito para poder tener una imagen visual de lo que vamos a ir hablando. Ahora sí. Buenas tardes con todos. Les saluda Elizabeth Mendoza, coordinadora legal de hiperderecho. Hiperderecho es una organización no gubernamental que se dedica a hacer seguimiento, a proteger y a realizar incidencias como promover los derechos y libertades en la tecnología. Y precisamente es en este contexto en el que también nos enfocamos y hablamos de violencia de género en línea. A partir de la necesidad y la emergencia de tocar este tipo de temas de violencia de género en línea e identificando que la el tratamiento desde el Estado en estos casos necesita un seguimiento, necesita poder tener la identificación de rutas y cómo se está manejando el tratamiento de la violencia de género en línea en Perú. Se creó el proyecto después de la ley. El proyecto después de la ley es un proyecto que precisamente se identifica y se dedica al seguimiento sobre qué es lo que sucede después del decreto legislativo 1410, que es el decreto que crea y que añade al código penal delitos de violencia de género en línea, como lo son el acoso, el acoso sexual, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, entre otros. ¿Quiénes nos acompañan hoy? El día de hoy nos acompaña Cintia Silva, abogada por la PUC. Máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, especialista en Justicia Constitucional e Interpretación de Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, docente en temas de justicia y género en la PUC, Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos de Hermincus, Academia de la Magistratura, entre otras instituciones académicas. Actualmente, directora del DEMUS, estudio para la defensa de los derechos de la mujer. También nos está acompañando Lucía León, miembro del equipo legal en Hiperderecho, responsable de incidencia y co-líder del proyecto Después de la Ley. Así mismo, les estamos acompañando, les está acompañando la que habla, Elizabeth Mendoza, abogada por la PUC, especialista en Derechos Fundamentales, Justicia de Género y Tecnología, coordinadora legal en Hiperderecho y responsable del acompañamiento legal en Después de la Ley. Lucía, justamente podríamos iniciar este live preguntándonos y hablando un poco de qué es la tutela jurisdiccional efectiva. Sí, muchas gracias, Eli, por la introducción. Agradecer también a las personas que estén interesadas en estos temas, que nos siguen hace algún tiempo o que están empezando a involucrarse en esto y nos están siguiendo también en la transmisión. Como muy bien has presentado, esta guía se enmarca en nuestro proyecto Después de la Ley, que justamente está centrado en estudiar un poco cómo se manifiesta la violencia de género en línea en el Perú y cuál es la respuesta que desde el Estado, tanto a nivel normativo como un poco más en la realidad, existe. Entonces, una de las reflexiones por las que la conversación pasó en muchos momentos fue, ok, ¿cómo podemos enfocar este problema? ¿Cómo podemos enfocar nuestra metodología? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para dar contexto, creo que un poco importante es que también precede, o sea, hay muchas personas que han trabajado en este proyecto, incluso en el pasado, ¿no? Entonces, cuando se ha ido construyendo esta metodología, una cuestión importante fue centrarnos en la justicia de género, ¿no? Entonces, creo que la idea de pasar a la tutela jurisdiccional efectiva, que igual ahora voy a conversar un poco, también es iniciar desde la idea de justicia de género, como una idea de una justicia que se construye poniendo en el centro a las necesidades, perspectivas y vivencias de las personas que han atravesado, en este caso, violencia de género en línea, ¿no? Pero también podría ser otros tipos de violencia o vulneración a sus derechos en este sentido, ¿no? Entonces, esta idea de justicia de género es como que nos llama a reorientar un poco nuestra visión, a no centrarnos solo en estrictamente el texto normativo, ¿no? Sino también verlo en su contexto a las vivencias de estas personas y también cómo el derecho puede impactarles. Y como una brevísima reflexión o comentario, justamente hace algunos días yo he conversado con algunas personas del equipo y siempre tengo problemas para traducir después de la ley como al inglés, cuando a veces se requiere para algunos reportes, así. Porque, claro, entiendo de que después es como cronológico, ¿no? After, en el sentido de que, ok, ¿qué pasa después de que se publica ese decreto legislativo? ¿Cómo se va a implementar, aplicar, etcétera? Pero, este, a veces siento que también es más allá de la ley, ¿no? Como, no solamente después en el tiempo, sino que hay más allá del texto legal, ¿no? Entonces, creo que para eso también es importante pensar en la justicia de género y pensar en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva desde un enfoque de género, ¿no? Que es un poco el esfuerzo que hemos desplegado en esta parte del proyecto. Puedes poner la siguiente, por fin. Entonces, para ponerlo en términos accesibles a todos y todas, hemos pensado en la justicia, perdón, en la tutela jurisdiccional efectiva como ese derecho que todos y todas tenemos a que el Estado nos cuide, ¿no? Cuando se vulnera alguno de nuestros derechos. Es decir, que si eso suceda, que tengamos una puerta a la cual acudir que también nos reciba y que nos atienda, que nos proteja y que nos garantice ciertos derechos mínimos a lo largo de un proceso judicial. Esa es la idea detrás de la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, explicábamos también en la guía, que espero tengan ocasión de revisar, que, pues, hay algunos derechos de los que comúnmente hablamos, ¿no? Como el derecho a una vida libre sin violencia, por ejemplo. El derecho a la libertad, en fin. Derechos que son común, que en el término jurídico es como que se conocen como derechos materiales o sustantivos. Pero también necesitamos una forma de decirle al Estado, oye, restáurame mi situación antes de que se me vulneren mis derechos. O protégeme, rezárseme, en fin. Entonces, esa vía, ese camino que tenemos para reclamar cuando se nos ha vulnerado algún derecho material, justamente son los derechos procesales o adjetivos, ¿no? Y en este caso, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es como un superderecho, o bueno, mejor dicho, un metaderecho que abarca otros derechos pequeños que nos acompañan a lo largo de todo un eventual proceso judicial, tal y como lo hemos propuesto aquí, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, un poco lo que explicamos en la guía es que es importante que el Estado, y en general los operadores de justicia, involucrados a lo largo de un proceso judicial, deben respetar y garantizar el derecho de todas las personas a la tutela jurisdiccional efectiva, que comienza con el acceso a la justicia, que comienza con la posibilidad de poder decirle algo al sistema de justicia. Más allá de decir, tengo razón, el simple hecho de que haya un espacio para ello, ¿no? Y continúa también a lo largo de distintas etapas, ¿no? Entonces, los derechos que hemos considerado para esta guía precisamente han sido el de acceso a la justicia, el derecho de contar con un caso imparcial que sea predeterminado por ley, es decir, que no sea puesto exclusivamente para que vea mi caso, porque eso puede prestarse para parcialidad, ¿no? Sino que ya venga predeterminado por la ley, el derecho a la defensa, el derecho a que haya un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a que el juez realice una debida motivación de sus decisiones, ¿no? El derecho a la cosa juzgada y el derecho a la efectividad. Siguiente, por favor. Entonces, retrocediendo un poco, la idea de tener una guía para entender la tutela jurisdiccional efectiva, justamente parte de nuestro interés de poder democratizar un poco estos conocimientos, porque incluso en el mismo seno de la idea de acceso a la justicia, es tal que todos y todas debemos tener acceso a saber cómo, o sea, qué consisten nuestros derechos, a cómo podemos ejercerlo, a qué cosa debemos esperar del Estado, ¿no? De acuerdo con los estándares en la materia que ya existen. Entonces, un poco la idea detrás de esta guía es poder hacer accesible este conocimiento, democratizarlo y poder, no sé, sistematizarlo, ordenarlo de una manera, de una manera clara, precisa y entendible, ¿no? Entonces, esta es, pues, la propuesta que nosotros tenemos, una guía para entender el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, siguiente del I, por favor. Que tiene como varias secciones, ¿no? Esto es más o menos lo que hemos pensado para que sea un poco más fluido, ¿no? Antes les había dicho que habíamos considerado varios derechos a lo largo de un proceso judicial. Entonces, la idea es un poco poder analizar o descomponer uno por uno, primero explicando en abstracto, ¿no? En qué consiste este derecho. Luego, manifestando cuáles, enlistando, ¿no? De una manera, este, de una manera para acceder qué obstáculos son los que vulneran este derecho. Comúnmente, ¿no? ¿Qué cosas podríamos ver en la realidad? Cosas que también hemos visto en los casos que acompañamos, que luego Elizabeth y Cintia quizá querrán comentar algo más al respecto, pero, en fin, obstáculos que se manifiestan en estas etapas y que vulneran este derecho, por ejemplo, cuando estamos en el caso de acceso a la justicia. Pero este mismo esquema se sigue en todos los derechos que hemos colocado en la guía, ¿no? Y luego, una tercera etapa en la que, por así decirlo, hacemos una relectura de este derecho a la luz del enfoque de género, ¿no? En términos de una justicia de género. Y para ello ha sido muy importante para nosotros contar con las apreciaciones de las personas a las que acompañamos en este proyecto. Son personas que han atravesado violencia de género en línea y nos han manifestado, ¿no? Muchas de sus perspectivas, muchas de sus necesidades, también por lo mismo que ellas y ellos han vivido durante sus distintos procesos, ¿no? Entonces, justamente esto, igual lo pueden revisar también en nuestro informe 3, pero la idea es un poco haber recogido esas necesidades que ellos tienen y plasmarlas de manera que el derecho en abstracto, digamos, a acceso a la justicia, podamos entenderlo también desde un enfoque de género, cómo sería este derecho en clave de género, ¿no? Y hacia el final, también hemos pensado en una herramienta que creemos que también puede ser muy útil que se trata de conocer cuáles son los recursos disponibles si es que nuestros derechos, cada uno de estos derechos que componen la tutela jurisdiccional efectiva son vulnerados, ¿no? Entonces, ahí pueden revisar uno por uno los distintos recursos, medios impugnatorios, en fin, que puede haber para cada uno de estos derechos y un poco la idea es contar de qué trata este, no sé, pongamos por caso un medio impugnatorio de qué trata, cuánto es el tiempo estimado, qué requisitos debes incluir, etcétera. Y a lo largo de la guía también nos acompaña un pequeño recuadrito al final de cada derecho que es un poco también para complementar la narrativa. Hemos tratado de avanzar sobre este derecho pensando ¿sabe qué? ¿dónde está esto? Pensándolo desde un caso, ¿no? Es un caso que el mismo caso durante todas las etapas de los derechos que componen la tutela jurisdiccional efectiva y lo hemos pensado construirlo en positivo, ¿no? En cómo sería cómo sería este caso, ¿no? Cómo iría avanzando si se cumplieran desde un enfoque de género todos los derechos de la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, por cada derecho hay un poco, un pasito más en el caso de Raquel, que es que es la persona, es el personaje que nos acompaña en esta guía, ¿no? Con eso ahí está lo que quería comentarles de la guía. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Lucía. Sí, qué importante tomar en cuenta que muchas veces tenemos normas, tenemos leyes que se emiten, que se aprueban y que se publican, pero ¿qué es lo que sucede después de estas leyes? ¿Cuál es el seguimiento? Efectivamente, el Estado le da el seguimiento requerido a estas normas para ver si son efectivas, si hay una sobre regulación, si hay más bien muy poca regulación o si es que falta especificar determinados instrumentos legales o determinadas circunstancias para que esta norma sea efectiva. Dando un poco el seguimiento y siguiendo un poco la línea que comentó Lu, ahora nos toca preguntarnos cómo influyen los derechos en un proceso de denuncia de violencia de género en línea, teniendo en cuenta de que efectivamente se han respetado los derechos de la tutela jurisdiccional efectiva y así como bien nos mencionó Lucía, en el caso de Raquel, nuestro personaje se ha llevado a un proceso que respeta todos los derechos y la normativa. A ver, en el siguiente, ya. Entonces, podríamos encontrarnos y podríamos decir que efectivamente nos encontramos frente al acceso a recursos efectivos, estos recursos, la denunciante Raquel y cualquier otra denunciante hablando en positivo, se ha encontrado frente a una comisaría, frente a policías que recepcionan su denuncia en un ambiente cómodo, que las personas que recepcionan este tipo de denuncias están capacitados, que muy probablemente estén capacitados en violencia de género y que efectivamente cuando nos acercamos a denunciar no existen cuestionamientos, no existe más bien una crítica o no existe una discriminación y culpabilización a la víctima más bien por el hecho de ser víctima ir a denunciar, nos encontramos frente a procesos y juicios sin dilaciones y sin discriminación por razones de sexo o género, no hay revictimización y nos encontramos frente a resoluciones debidamente motivadas. Esto sería como bien mencionó Lu, en positivo, frente, si es que los derechos efectivamente de tutela jurisdiccional efectiva se respetaran. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hemos encontrado como hallazgos en después de la ley y en el acompañamiento que hemos llevado a las personas que se acercaron a nosotros a raíz de este proyecto? Y es que lo que sucede es que la atención en lugar de ser diligente y encontrarnos con operadores de justicia capacitados en temas de género y en violencia de género en línea específicamente, nos encontramos frente a atención negligente o insuficiente, que lo que más bien causa es una situación de revictimización para las personas que han tomado la decisión de denunciar cuando es importante tener en cuenta que precisamente la toma de decisión de llevar a cabo una denuncia y adentrarse en todo lo que es un proceso penal es un proceso adicional en el que la persona que ha experimentado violencia de género en línea y violencia de género ha tomado esta decisión y ha sido un proceso difícil en el que después de este ha tomado la decisión de ir y denunciar se encuentra con un estado con operadores de justicia que precisamente la revictimizan que de repente no toman su denuncia dicen que no que desde la policía no se va a tomar su denuncia porque no es un delito o que simplemente lleve más más pruebas o que identifique quién es la persona que ha llevado a cabo por ejemplo la creación de un perfil falso cuando efectivamente las normas legales indican que la policía y el ministerio público se encuentran obligados a recepcionar las denuncias aún si es que no se ha identificado la persona que ha cometido el delito es más la etapa de investigación preparatoria por parte del ministerio público se enfoca precisamente en obtener esta información para a partir de ahí dar pie a la formalización de una denuncia y un eventual juicio además de ello nos hemos dado cuenta de la falta de un sistema de recopilación y producción estadística de violencia de género en línea desde el estado no se han llevado a cabo la recopilación de esta situación de la incidencia de los delitos de violencia de género en línea además de ello bueno es importante contextualizar el decreto legislativo 1410 que es el que estamos hablando se emitió en el 2018 y antes de esta norma no estaban regulados los delitos de violencia de género en línea como tales entonces no contamos con estadísticas de denuncia previas a este delito porque como los mecanismos de denuncia eran escasos y poco idóneos no tenemos esta información especialmente también porque habían conductas como el acoso que ni siquiera se encontraban reconocidos como delitos en el ámbito en el ámbito físico ni tampoco en el ámbito digital además de ello no es un solo cuerpo normativo compacto sobre delitos tecnológicos de violencia de género en línea así como si ocurre en los delitos informáticos entonces esta situación no puede ser medida de forma independiente y no tenemos mucha data al respecto además de ello nos hemos encontrado con barreras informativas culturales además de las barreras emocionales por las que experimentan o por las que tienen que pasar las personas que han experimentado violencia de género en línea las barreras informativas son por ejemplo el desconocimiento de leyes y rutas de atención muchas veces también los operadores de justicia proporcionan información errónea tenemos la mayoría de los delitos que hemos mencionado por ejemplo el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito de persecución privada que precisamente se lleva a cabo a través de la vía de la querella y lo que nos hemos encontrado como un hallazgo sumamente preocupante es que desde la línea 100 desde el ministerio público e incluso desde el poder judicial se han recepcionado casos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento a través de la vía procesal normal es decir a través de una denuncia investigación fiscal formalización y se ha ido al poder judicial además de ello también encontramos las barreras culturales generadas por el sistema machista y patriarcal maltrato revictimización culpabilización o inclusive acoso por parte de los mismos operadores de justicia ¿por qué? porque al momento de recepcionar incluso la denuncia nos encontramos con estereotipos de género cuestionamiento de las acciones y expresión de la sexualidad de internet por ejemplo suelen cuestionar ya pero ¿por qué subiste ese video? ¿por qué dejaste que te grabaran? y así también desincentivación a denunciar además de las barreras emocionales ¿qué significa para una persona denunciar? denunciar es un proceso sumamente doloroso y genera temor además de ello la desconfianza en el sistema de justicia es tal que muchas personas aun cuando son conscientes de que experimentan violencia de género en línea no toman la decisión de denunciar porque esta expectativa de buscar justicia es un proceso completamente desgastante y muy largo entonces con todas estas barreras encontramos que hay muy baja tasa de denuncia muchas personas no toman la decisión de denunciar y si lo hacen existen muy pocos casos judicializados a partir de ahí desde hiperderecho y desde después de la ley hemos ubicado la necesidad de contar con un enfoque de género porque precisamente esa es la problemática tenemos una escasa comprensión por parte de los operadores de justicia sobre qué es la violencia de género en línea cuáles son sus impactos no solamente mentales o psicológicos sino cuáles son sus impactos físicos sociales económicos y emocionales claro en la violencia de género en línea no tenemos así como en la violencia física un moretón o tenemos un documento que explícitamente indique que se ha sufrido violencia sino que tenemos un tipo de afectación completamente distinto completamente diferente que debe ser medido y que debe ser tomado en cuenta por parte de las autoridades además de ello como bien estábamos mencionando existe una ausencia de enfoque de género que comprenda las necesidades diferenciadas y específicas tanto de mujeres cisgénero como de personas LGBTQ+. A partir de ello y un poquito después de la contextualización que hemos hecho tanto Lucía como yo Cintia te invitamos a poder comentar el tema y tal vez también a esbozar una respuesta sobre cómo influyen estos derechos en un proceso de denuncia de violencia de género en línea ya un poco más desde tu experiencia en acompañamiento y en el estudio de estos casos Sí, muy buenas tardes muchas gracias por el espacio y felicitaciones además por el trabajo que sé que ha sido del arco al viento y que ha venido desarrollándose hace varios meses y con la participación de reconocidas profesionales del derecho en ese sentido yo voy a hacer unos comentarios a partir de la pregunta que me plantean y de la siguiente intervención que me tocaría por un inconveniente que se me ha presentado ahora mismo en principio compartirles mis reflexiones acerca de cómo influyen estos derechos en un proceso de denuncia tienen que me gustaría iniciarlos a partir de lo que decía Lucía en cuanto a el significado de después de la ley ¿no? creo que esta esta reflexión acerca de la temporalidad o de la existencia de una norma que digamos influya que tenga una una incidencia en el ejercicio de los derechos de las personas tiene que tomar en cuenta la vida de estas personas la experiencia que estas personas pasan ¿no? en particular las mujeres afectaciones directas a sus derechos a la vida libre de violencia a la autonomía sexual ¿no? a la autonomía reproductiva etcétera creo que esto es bien importante de resaltarlo porque entonces las leyes van a ser una un mecanismo en el que hay que reconocer que son el medio y no el fin ¿no? son un instrumento entonces para que las personas podamos alcanzar podamos ejercer nuestros derechos o ejercer la protección de los mismos frente a la vulneración de estos derechos ¿no? esto es algo que claramente en los casos concretos no se presenta porque por ejemplo ¿no? cuando hablamos de debida motivación estos digamos los argumentos los fundamentos por los cuales se sustenta una decisión judicial o fiscal incluso respecto de estos casos son presentan estereotipos estereotipos que perjudican no solamente el resultado del proceso sino también que estigmatizan revictimizan a las denunciantes ¿no? a las mujeres que ya pasaron por un hecho de violencia digamos de parte de un particular ¿no? que las expone en redes que las chantajea y pasan ahora a ser víctimas de un de un sistema de justicia que no las reconoce como verdaderas agraviadas ¿no? y que cuestionan más bien sus testimonios que no reconoce que lo que les ha pasado y les ha afectado ¿no? es un hecho de violencia un hecho que no debe tolerarse entonces por otro lado ¿no? cuando hablamos por ejemplo de un derecho a un proceso sin dilaciones indebidas también allí hay claramente una afectación en cuanto a que muchas veces las víctimas van a pasar procesos prolongados interminables en los que ellas van a pues van a buscar esta justicia van a persistir incluso en su búsqueda de justicia para que luego de varios años incluso varios años encuentren impunidad nuevamente ¿no? entonces esto es realmente atentatorio ¿no? de de estos derechos y requiere una un abordaje ¿no? un abordaje que sea garante de los mismos a través de una de una mirada más especializada en la materia y esto lo que requiere es enfoques la aplicación de enfoques ¿no? que vayan a complejizar el análisis de estos casos cuando hablamos de un proceso sin dilaciones perdón indebidas hablamos del derecho al plazo razonable ¿no? y esto ha sido ha sido pues un un tema que debe que ha sido abordado por la Corte Suprema en el caso Arleth Contreras por ejemplo que no es un caso de violencia basada en género claramente pero que ha sido reconocido respecto del agresor cuando hablamos de un caso en el que es la víctima la que ha perseguido la justicia la que ha insistido y ha logrado visibilizar y evidenciar que la impunidad que la ha afectado ha estado plagada de irregularidades y de vulneraciones ¿no? de señalamientos que que eran atentatorios de sus derechos entonces el plazo razonable también se afecta a las víctimas ¿no? cuando incluso ellas estando detrás de los casos impulsando procesalmente los casos pues demoran en obtener respuesta del sistema de justicia ¿a qué me refiero? a que los derechos que habíamos que hemos que hemos revisado que se han desarrollado a lo largo de la guía han estado reconocidos en particular para quienes son denunciados para quienes son los agresores digamos ¿no? y entonces el derecho por ejemplo a ser oída el derecho a la participación en el procedimiento que están dentro de los derechos que se han desarrollado en la guía pues y dentro del derecho por ejemplo por supuesto a la tutela jurisdiccional efectiva pues ha sido más bien reconocido a estos a estos agresores en vez de a las víctimas estamos en un cambio de paradigma un proceso en el un proceso judicial una denuncia que se recibe en el marco de un estado constitucional de derecho tiene que garantizar tiene que asegurar que se atienda a todas las partes se atienda y se garantice los derechos de todas las partes y cuando hablamos de violencia basada en género es indispensable aplicar la perspectiva de género aplicar la perspectiva interseccional que también que también aporta en el análisis de estos casos por eso es muy importante y ahí paso ya a la paso al a las apreciaciones acerca de la guía ha sido muy importante contar con un instrumento como esta guía de difusión de derechos a través de un lenguaje sencillo y que además nunca como claves súper ordenadas y fáciles de entender cómo en qué consiste el derecho de una manera muy simple de entender los obstáculos que vulneran los derechos cómo se piensan estos derechos desde el enfoque de género eso es algo novedoso porque los tratados los manuales de derechos como decía Lucía adictivos los derechos procesales no están pensados en la situación de las víctimas que eran las invitadas del proceso cuando se les necesitaba escuchar para que den una declaración ¿no? esto es muy importante porque empodera a las víctimas ¿no? les da les da digamos información valiosa para ellas para que se puedan defender en el marco de un proceso y sepan qué exigir también en el marco de la defensa que tienen derecho a recibir ¿no? la defensa pública gratuita que el Estado tiene que ofrecerles esto respecto de todas las instancias de justicia comunes incluso porque estos casos pues los puede conocer la justicia penal común ¿no? y es importante que se que se conozca que se difunda y reitero mi felicitación a el trabajo que se ha hecho y que se ha impulsado durante todo este tiempo porque era una herramienta un instrumento necesario y valioso para las mujeres gracias y las diversidades sexuales por supuesto gracias muchas gracias muchas gracias por tus apreciaciones cintia es es importante tomar en cuenta como el el sistema de justicia y los operadores de justicia dan tratamiento a estos temas aún sin tener la especialización o sin tener en cuenta cuáles son los procesos por los que atraviesa la víctima de violencia de género para denunciar y en medio del proceso es importante que los operadores de justicia en lugar de ser revictimizadores sean quienes precisamente impartan justicia y apoyen a las víctimas en el proceso de la obtención de una justicia sin dilaciones como lo mencionaste y una justicia que efectivamente llegue a tiempo y que y que responda a las necesidades de las personas que han atravesado este tipo de situaciones ahora procedemos con las preguntas de de las de nuestros oyentes de las personas que han han estado en la reunión y precisamente una es ¿dónde deberían compartir estos derechos si no soy abogada? No sé si una de nuestras ponentes y Lu o o Cintia quieren dar respuesta no sé 100% seguro de que he entendido hacia dónde se dirige la pregunta creo que antes ya les decía que creo que es muy importante democratizar esta clase de información ¿no? es súper importante Cintia también nos decía que esto sirve para empoderar también a las víctimas o a las personas que han atravesado violencia de género o violencia de género en línea entonces más allá de los canales de orientación que siempre que siempre recomendamos la línea 100 o que puedan apersonarse un centro de emergencia mujer o que puedan consultar con o que puedan consultar con asistencia legal del Minjus si tienen la oportunidad etcétera esta guía también puede ser una herramienta importante para un poco acercarnos también a ese tipo de información y bueno estos derechos son derechos que o bueno principios de la función jurisdiccional que están en la constitución también tienen un desarrollo constitucional que le ha dado el tribunal constitucional en distintas sentencias si revisan la guía van a poder ver que también hay llamadas a pie de página un poco links si es que desean más información sobre alguno de estos derechos en particular o que les pueda servir también para sustentar algún argumento en particular que tengan sobre una situación de este tipo en la que se haya vulnerado algunos de estos derechos igual también hacia el final donde colocamos qué se debe hacer si es que si es que han vulnerado algunos de estos derechos también está detallado por qué tipo de recurso medio impugnatorio en fin pueden optar cuál es la información que necesitan completar por así decirlo en el escrito en silencia casualidad y por qué vía pueden presentarlo también así que sí eso es un poco muchas gracias luz sí precisamente estos derechos como bien mencionó luz son una especie de guía no sólo para el proceso o para los operadores de justicia sino también para los mismos ciudadanos para tomar en cuenta qué es aquello que los operadores de justicia y que el estado debería proteger cuando yo estoy yendo a un proceso a denunciar es decir desde el primer momento que reciban mi denuncia que le den trámite que se acelere que no haya negligencia en la tramitación entonces también son una guía para los ciudadanos y es importante tener en cuenta y conocer estos derechos para poder saber qué es lo que podemos exigir esperar y cuál es la expectativa que debemos tener de los operadores de justicia cuando nos enfrentamos a un proceso penal por ejemplo de denuncia como mencionaba un poco antes Cintia que es lo que nosotros podemos esperar luego de la denuncia ahora tenemos una segunda pregunta ¿dónde encuentro estos derechos y dónde se deberían compartir estos derechos? no soy abogada sí había tenido ocasión de leerla entonces por eso había dicho hace un rato que estos derechos los puedes encontrar en la constitución que el tribunal constitucional también ha hecho desarrollo de estos derechos igual yo diría y con esto la otra pregunta que nos han hecho yo diría que igual las instituciones del Estado en todo lo que respecta a la estructura del Estado tienen una obligación también de compartir ese tipo de información sobre todo en esto que es tan relevante para el asilo ciudadanos que es conocer qué formas tienen de defenderse si es que se ha vulnerado algún derecho suyo entonces más que pensar en un organismo en particular sin duda hay organismos que son más cercanos a estos temas yo por ejemplo pensaría que sí o sí el Ministerio de Justicia tiene esta función el Tribunal Constitucional también de hacer difusión de estos derechos quiero decir como estábamos hablando en el marco del proceso penal me parece que el Poder Judicial el Ministerio Público también tienen esta función de democracia este tipo de cuestiones entonces pero en general yo diría que el Ministerio de la Mujer por ejemplo que en realidad cumplen llevan a cabo esta labor también como decía mediante los Centros de Emergencia de Mujer u otros canales relacionados con el sistema especializado y en general esos son algunos de los organismos que se me ocurren pero creo que también es una tarea desde la sociedad civil y es una tarea que en parte también estamos asumiendo porque siempre desde nuestros espacios podemos hacer pedagogía pública sobre estas cuestiones y es muy importante también nosotros reconocernos como agentes incluso quienes vayan a revisar esta guía y encuentren algo de valor en ella también están muy invitados a seguir compartiéndola a difundirla a hacernos llegar también sus comentarios puede ser ustedes saben que con esto de las medidas en la pandemia y el COVID hay muchas cosas que pueden estar cambiando muy rápidamente así que si conocen no sé un nuevo número de WhatsApp por el cual se puede presentar una queja o si ven que algo se ha actualizado y quieren hacérnoslo llegar también están más que bienvenidos y bienvenidos muchas gracias Lucy efectivamente la democratización y la difusión de esta información del contenido de nuestros derechos a nivel general es una tarea principalmente desde el Estado es una obligación estatal difundir proteger y promover nuestros derechos principalmente para poder hablar de una ciudadanía informada y que respeta sus derechos es trascendente hablar del conocimiento de los mismos no podemos hablar del respeto de la promoción de derechos si es que los mismos ciudadanos no conocen cuáles son las salidas cuáles son las reacciones que tienen frente a la vulneración de derechos y cuáles son los derechos que precisamente les atañen en la protección del desarrollo de sus vidas hablando del ministerio de derechos humanos del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables son los entes que principalmente realizan la promoción del conocimiento y de la información de estos de nuestros derechos y de las vías de reacción así como las rutas de atención pero siempre estaremos la sociedad civil comprometida con la difusión y con el apoyo de aquellas situaciones en las que de repente el estado no se da abasto es importante también si nosotros tenemos conocimiento de rutas de acción de rutas de prevención es importante poder compartirlas para que toda la ciudadanía tenga conocimiento y podamos hablar de un entendimiento eficiente eficaz de los derechos y cómo protegerlos ahora también es importante hablar un poquito y contextualizar el entendimiento de la tecnología como bien hablábamos al inicio de la reunión la tecnología y todo lo que está relacionado con la tecnología es un poco nuevo es un poco que se ha extendido con la pandemia y es también ahora nuestra nueva forma de interrelacionarnos tanto laboral educacional o socialmente pero también con el desarrollo de la tecnología se han incrementado riesgos y delitos cometidos a través de la tecnología y eso es precisamente de lo que hablamos en el decreto legislativo 1410 que son conductas ilícitas cometidas a través de la tecnología para la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento se da por ejemplo de un grupo de whatsapp a otro compartirlo a través de facebook publicarlo de repente en redes sociales entonces eso es lo que reconoce el decreto legislativo 1410 que existen delitos que precisamente se cometen a través de la tecnología lucía lucía cintia ha sido un gusto poder tener esta conversación esta este breve resumen y presentación de lo que es la guía de tutela jurisdiccional efectiva la trascendencia de tener una guía y la importancia de que los ciudadanos tengan conocimiento de sus derechos ahora los invitamos a suscribirse al boletín de después de la ley que es una plataforma que está constantemente actualizándose y estamos subiendo guías así como artículos en el blog y entre otras rutas de reacción y acción a través de cuando somos víctimas de violencia de género en línea así también los invitamos a visitar nuestra web que es nuestro nuestra page de hiperderecho.org pero slash después de la ley ahí pueden encontrar también cuáles son nuestras los contenidos que vamos subiendo a la página de después de la ley y también los invitamos a descargar y revisar la guía de la que hemos hablado un poquito hoy que es la guía para entender el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva gracias eso sería todo gracias Lucía gracias Cintia y gracias a todas las personas que nos han oído gracias hasta luego